Es un sueño hecho realidad. Por el impulso de los proyectos de desarrollo local en Aguada de Pasajeros, se concibió esta mini planta para la producción de derivados de la leche. En estos momentos estamos produciendo helado nada más. La planta tiene una capacidad de 850 galones diarios. Estamos produciendo alrededor de 560 galones diarios. Es la decisión por esta etapa de trabajar con esa parte por el tema de la leche. La materia prima es fundamental de aquí, que en estos momentos de seca no hay condiciones de llegar al máximo de producción. La producción de helado se destina a sectores priorizados como salud, educación, así como a comercio y gastronomía. La materia prima con la que se trabaja aquí proviene del contrato con las distintas formas productivas del territorio. Tenemos el punto de recibo de leche, que son cuatro tanques de frío. Tenemos capacidad para 4000 litros de leche con el fríamiento. Se reciben ahí y ya se realiza todo el proceso tecnológico completo. No hay ningún tipo, el personal está capacitado. No existe ninguna dificultad. Tenemos en proyecto terminar una fábrica de queso que garantizaría la producción de queso, o sea, la demanda de los municipios de Aguado, Abreo y Roa. Así como haremos a partir de enero, también comenzaremos a producir el yogur de los organismos protegidos, es decir, del consumo social de los tres municipios. Con una capacidad productiva de más de 6.200 galones de helados al mes, esta mini industria abastece además de aguada de pasajeros a los municipios cercanos como Rodas y Abreos, una oportunidad que acorta distancias en el traslado del producto y contribuye así al encadenamiento productivo de la zona. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.